Bien, enseguida vamos a presentar al doctor César Cabeza Sánchez, el exjefe del Instituto Nacional de Salud. El doctor Cabeza nos va a hablar acerca de Asia del Sistema Nacional de Investigación en Salud, articulación con instituciones regionales para viabilizar sus prioridades. Buenos días, en primer lugar agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, es muy placentero ver a tantos amigos de las diferentes regiones y universidades. Vamos a tocar un poco de algunas cosas que está escuchando de la ponencia anterior en relación a investigación. Vamos a hablar básicamente de lo que, o sea, ustedes saben que ya se han hecho las prioridades de investigación basadas en las prioridades sanitarias, varias regiones lo han hecho y a nivel nacional también se ha hecho. Sin embargo, eso no es algo que esté escrito en piedra, ¿no? Eso es flexible, puede ser y debiera ser más dinámico e irse actualizando porque como vamos a ver siempre hay cosas nuevas que aparecen. Entonces hay que considerar que hay tendencias mundiales de las cuales no nos podemos escapar. La globalización es un problema, la migración intensa, hemos tenido pacientes de malaria del África en Lima, por ejemplo, que están y en zonas mineras de África que se venían a Lima y había casos en Lima, esos podrían estar en una zona donde hay vector. Entonces el problema es crítico en realidad con la intensa migración que hay a nivel interno y a nivel mundial. El calentamiento global es un hecho que todos lamentamos y lo conocemos y las reformas que están dando en los diferentes niveles, ¿no? La descentralización es algo irreversible, que está en curso, aseguramiento universal, fortalecimiento primer nivel de atención, el presupuesto por resultados que probablemente varios de ustedes lo conocen, cuál es el pro y contra de esto, ¿no? Y la formación de grupos en los países, ¿no? Como la comunidad económica europea, las crisis que están habiendo, UNASUR como una propuesta de integración suramericana, etcétera, ¿no? Este es el calentamiento global, la evidencia, este es Pastor Uri, como verán esta foto tiene mucho tiempo porque el que está acá soy yo. Y mira, era Pastor Uri, ya vayan ustedes a Pastor Uri y sólo le van a mostrar la foto porque ya no hay nieve, ¿no? Y todavía hay algunos, incluso científicos dicen que eso del calentamiento global es un cuento que lo están haciendo los partidarios de los verdes, pero eso no es así, eso es una realidad, ¿no? Si no, cada vez que ustedes se duchan se van a dar cuenta que el agua cada vez es menor. Y esta diversidad que tenemos de zonas de vida, ¿no? De 108 en el mundo, 84 están en el Perú. Somos varias naciones en realidad, grupos étnicos diversos y son consideraciones que debemos considerar cuando hablamos de salud. Y cómo es que vivimos, de los incas hemos aprendido el alguien causa, ¿no? El vivir en armonía con la naturaleza y entre humanos, eso es lo hemos perdido. Entonces nosotros debemos ver la salud no solamente como salud sino como el buen vivir, pero para buen vivir necesitamos una buena salud. Entonces, esto por ejemplo es un meandro muy hermoso y esta es la realidad actual. Estos son los lavaderos de oro de Madre de Dios. Miren todas las consecuencias. ¿Qué está trayendo esto? Que todo, este, acá hay dengue, hay VIH, hay drogadicción y todavía hay un concepto que yo tengo el cédulo de la medicina tropical, le entré a esta especialidad, pero ese es un concepto de siglos atrás, ¿no? De la medicina tropical que era como una enfermedad rara que le daban a los colonizadores, por lo tanto los países colonizadores preparaban médicos para tratar a esas enfermedades exóticas, incluso en Francia se llamaban enfermedades exóticas. En otro lado, en Inglaterra, en Bélgica le llamaron tropical disease, enfermedades tropicales, pero era para tratar a los colonizadores, pero no para solucionar el problema de los colonizados, ¿no? Y esos conceptos nosotros los hemos copiado. Entonces, hay institutos de medicina tropical en Londres, en Liverpool, en Amberes, en Lima. Entonces, ¿cuál es el sentido, no? Entonces, ahora es discutir si es medicina tropical o medicina en el trópico. Entonces, por ejemplo acá, este tema, ¿qué está trayendo? Enfermedades transmitidas por vectores, intoxicación por mercurio y con otros metales pesados, prostitución, drogadicción, corrupción, o sea, se da de todo, no sólo sean las enfermedades transmisibles, ¿no? Por eso que el concepto de medicina tropical debiera cambiar a medicina en el trópico, ¿no? Y miren las consecuencias que esto no era lo que está ocurriendo hoy día, ahí en el Napo, ¿no? Y es un problema, ¿qué vamos a hacer frente a esta agresión? Por ejemplo, ¿no? Todos estos son los proyectos mineros que tenemos causa de conflicto social permanente y la principal actividad que está coadyuvando al crecimiento económico es la minería, ¿no? Entonces, debiéramos prestarle atención, pues, al problema de la contaminación por la minería, ¿no? Y el otro tema de la seguridad alimentaria y los medicamentos y estamos en este camino, ¿no? Sobre todo quienes pasamos muchas horas en la computadora, ¿no? Entonces, como que hay una tendencia de que las enfermedades no transmisibles cada vez están siendo mayores y, sin embargo, otro tema que ya nos hemos acostumbrado a la violencia, ¿no? Todos los días hay muertos por accidente de tránsito o porque el sicariato, es un problema. Entonces, no todos son enfermedades transmisibles ni toda la obesidad, ¿no? Este problema es grave. Entonces, hablamos de las determinantes de la salud que pueden ser conductuales, ambientales, sociales y biológicas. Entonces, cuando hacemos investigación deberíamos abarcar de manera integral. Entonces, las enfermedades transmisibles siguen siendo un problema, ¿no? De la cual no nos hemos librado por las condiciones ecológicas que tiene nuestro país. En realidad es un problema que lo vamos a seguir teniendo y esto aunado a las determinantes. Por ejemplo, en Lima no llueve, ¿no? Pero hemos tenido una epidemia de dengue hace poco en Lima Sur. Entonces, si no llueve, ¿por qué es que hay dengue, no? Porque siempre uno está asociando el mosquito a zonas tropicales donde llueve. En Lima no llueve, pero ¿cuál es el problema? Que la gente no tiene agua. Entonces, si no hay agua, acumulan agua, entonces es el criadero para el mosquito. Entonces, Lima es la única ciudad del mundo donde no llueve y hay dengue. En todas las demás partes del mundo donde hay dengue son zonas que llueven. Entonces, uno se pone, no es razonable donde llueve, pero acá… Entonces, como ustedes ven, ese problema no solamente es de salud, ¿no? Es un problema que tiene que ver con la migración, pues esto es lo determinante, ¿no? Y otro problema que hemos visto hace poco en Juanjui, en San Martín, de repente lo estoy ahí y les ha mencionado, una epidemia de leptospirosis. Y es la primera vez que se ve que… o sea, el gobierno regional contrató una empresa para que mejore supuestamente el agua y el desagüe. Entonces, lo primero que hicieron es romper lo que había y hubo un cruce del desagüe con el agua. Y entonces la gente estuvo tomando prácticamente heces a través del agua. Entonces, había leptospirosis por vía oral, la vía transmisión que no estaba tan descrita, ¿no? Se suponía que podía haber por acá, si se ha mostrado que hay leptospirosis por vía oral, porque había tanta la cantidad de la carga bacteriana que ha habido casos de leptospirosis por la transmisión oral, ¿no? Entonces, ¿eso tiene que ver salud, no? Ahí tiene que el municipio, el gobierno regional, es un problema, ¿no?, que tiene que ver con otros sectores, ¿no? Y que si nosotros nos circuncrimimos a salud solamente, claro, es lo que podemos hacer, sin embargo debemos considerar lo otro. Entonces, así podemos poner muchos ejemplos de esto. Este es otro ejemplo, ¿no?, que hace meses antes de que hubiera peste en la libertad, se decía hay peste bubónica. Bueno, como era gente, el campo, migrantes, nadie le da bola. Pero cuando se murió un estudiante con peste neumónica en Trujillo, recién dijo hoy hay peste en Trujillo, ¿no? Y cuál era el problema, de que acá, este, para la cosecha de la caña de azúcar queman, hacen la quema y todas las ratitas salen, pues, y se salen con sus pulgas y con sus yersinias. Entonces, cierran el ciclo. Y a veces, esto, por ejemplo, es un criadero perfecto de Aedes aegypti. Esta foto ya tiene varios años que se encontró en Iquitos, ¿no? Esto está en la municipalidad de Mainas. Se supone que las autoridades deberían también velar por el problema, pero esto eran cilindros con brea, donde estos eran criaderos perfectos, ¿no? Una vez fuimos para buscar mosquitos, para hacer pruebas de susceptibilidad y estaban criando mosquitos con dificultades en el laboratorio, pero cuando fuimos acá no necesitábamos criar, ya estaban criaditos, gorditos, solo para cosecharlos, ¿no? Esto es importante hablar de, así como se habla de medicina basada en evidencias, la salud pública en evidencias, ¿no? El desarrollo e implementación de políticas, programas o intervenciones con alta probabilidad de ser exitosas y costo efectivas, ya que nacen de resultados de estudios científicos de alta calidad. O sea, debemos tender a eso, ¿no? De que todo lo que hagamos debe estar basado en evidencias. Entonces, ¿qué es un sistema de investigación en salud? Es el conjunto de personas, instituciones y actividades cuyo propósito primario en relación con la investigación es la de generar conocimiento de alta calidad que puede ser usado para promover, restaurar o mantener el estado de salud. En pocas palabras, investigación para la acción, es lo que han estado hablando hace poco, ¿no? Hay muchas investigaciones, Wilman, en Iquitos hay cientos de investigaciones, muchas publicaciones en los mejores journals del mundo, pero cómo es que ese conocimiento contribuye, por ejemplo, al control del dengue, ¿no? O de las enfermedades que hay en la zona. Entonces, ahí uno dice, eso puede ser un trabajo muy interesante, por ejemplo, es decir, tantas publicaciones y cuál es el impacto que tiene realmente en transformar una situación de salud. Es un sistema de investigación, entonces el conjunto de personas, instituciones, con un objetivo común, ¿no? De generar conocimiento de alta calidad para tener acciones con impacto en salud, ¿no? Entonces, esto para graficar lo que hemos dicho, personas, instituciones, actividades, generan conocimiento de alta calidad para promover, restaurar, mantener la salud de las poblaciones. Así de simple, ¿no? Ahora, ustedes dirán, este, si esto, probablemente van a sacar un decreto supremo, ahora que se está hablando de la reforma, una ley. Esto no se crea por ley, en realidad. Esto es una construcción. Y la presencia de ustedes acá es eso, es esa construcción, donde nos estamos conociendo, nos medimos por dónde van y después nos ponemos de acuerdo y vamos avanzando, ¿no? Entonces, es una construcción. Entonces, ¿para qué es este sistema de investigación? Es para que el conocimiento avance y para la utilización de este conocimiento que mejore la salud y contribuya a la equidad. Porque si no hay equidad, no hay un crecimiento sostenible, ¿no? Como país, ¿no? Y este sistema de investigación tiene básicamente cuatro funciones. Uno, la de gobernanza o rectoría, lo que también he estado hablando hace poco. Financiamiento. Si no hay plata, todo es floro. Como dicen los chicos, hay protocolos bonitos, ideas interesantes, no hay plata, ¿no? O habiendo plata, no se puede gastar. Entonces, financiamiento no solo es tener la plata, sino cómo gastarlo, ¿no? La creación y sostenibilidad de recursos, más que recursos en cuando hablamos de humanos, son capacidades humanas, ¿no? ¿Cuál es la materia gris que tenemos para hacer investigación a nivel nacional? Lo otro es la producción y utilización de este conocimiento que se genera, ¿no? Entonces, acá un poco como se cierra el círculo, ¿no? De que deberíamos saber hacia dónde vamos y por qué vamos a ese sitio, cómo lo financiamos, qué recursos tenemos, recursos humanos, recursos de infraestructura, equipamiento. Por ejemplo, el año pasado nos sobraba un dinero, como siempre, al final del año, dice, hay que comprar… Entonces, alguien dijo, compramos un microscopio electrónico, ya costaba medio millón, ya bastial, compramos un último modelo, un japonés, trajeron las proformas y todo eso. Y entonces yo dije, a ver, presénteme los estudios donde se va a utilizar el microscopio electrónico, no hubo ni una sola propuesta, ¿no? Entonces, ¿para qué yo compro un microscopio electrónico si nadie va a hacer nada con eso? Y sin embargo, en Lima, hay por lo menos tres o cuatro sitios donde hay microscopio electrónico. Entonces, si hay un sistema donde todos nos conocemos, podemos utilizar esos recursos que hay sin necesidad de estar comprando, ¿no? Y más bien en alianza con él. Entonces, la gobernanza es importante porque deberá haber una orientación, ¿no? Y en este caso, el Estado como tal debiera decir hacia dónde vamos, ¿no? Y ver esa definición y articulación de una visión y misión de investigación de salud, eso lo tiene que hacer a alguien. No es que el Estado sea el dueño de la verdad, sino es un intercambio de ideas, de pensamiento para tener esa visión, esa misión de investigación en salud, ¿no? Y para eso, como decía Martín Yagui, debiéramos todos tener bien claro cuáles son nuestras prioridades sanitarias, porque yo no puedo estar investigando sobre las vacas locas, por ejemplo, que sí es un problema de salud, por decirte en Loreto, ¿no? No es que no hayan vacas, sino… no es porque no hayan vacas, porque si no es un problema que sí puede existir, pero debe ser pues muy tangencial, ¿no? Entonces, ahí hay problemas de enfermedades taxénicas, la deforestación, la malaria, hay otros problemas. Entonces, yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo de que debemos tener prioridades definidas y las investigaciones deben responder para solucionar esos problemas sanitarios que se identifican, ¿no? Entonces, debe haber criterios, estándares y procedimientos que deben regir las buenas prácticas de investigación en salud. O sea, debe haber normas en las que todos estemos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, se decía, si yo quiero hacer un estudio sobre resistencia a drogas antimaláricas y me pongo a hacer mi protocolo, consigo la plata y me voy a Iquitos y lo empiezo a hacer. Pero puede ser que otro grupo ya lo está haciendo, la región misma ya lo está haciendo, entonces yo… y ahí, por ejemplo, entra lo que se mencionaba, debiera haber un registro de las investigaciones. No con el ánimo de fiscalizar o de impedir que se hagan las cosas, sino saber qué se está haciendo, quién lo está haciendo, en qué periodo de tiempo, etcétera. Lo mínimo de información no es que le quieran piratear la idea ni nada. El temor de muchos de repente es ese, ¿no? Pero es simplemente un registro. Si en ensayos clínicos, que al final, además de tener un propósito de dar un conocimiento nuevo, tiene fines comerciales, ¿no? Porque los laboratorios invierten porque van a ganar después. Ese es un conocimiento muy valioso que ellos lo atesoran y no lo pueden compartir. Es decir, si ellos, a pesar de esas condicionantes, permiten que esto esté en un registro, las investigaciones operacionales o las investigaciones observacionales, ¿por qué no pueden estar en un registro, no? Donde aparezca el nombre de la investigación, los investigadores, o por lo menos el objetivo de la investigación, los nombres de los investigadores y en qué periodo y dónde se está haciendo. O sea, es lo mínimo, ¿no? Entonces, es importante que hayan criterios, estándares de procedimientos, protocolos estandarizados, un marco regulatorio, o firmemente en investigación en ensayos clínicos, eso está bien definido. Y como hemos dicho acá, el otro tema es la acreditación y certificación de comités de ética, que ampliamente ustedes lo están viendo. Todas las cosas, como instituto, lo estamos haciendo como rectoría. Como digo, no es que estemos reemplazando a los fiscales, sino que esto es necesario para que la investigación sea de calidad y además sea siguiendo las normas éticas, ¿no? Entonces, acá tenemos documentos del marco regulatorio de la investigación, sobre ensayos clínicos, sobre transferencia tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha sido todo un proceso que empezó con una consulta regional, una reunión de expertos, luego un foro nacional, acá tenemos una foto de esos eventos, y terminó en prioridades de investigación. Pero como digo, estas prioridades no están escritas en piedra, pienso que por lo menos cada tres años debieran renovarse. Por ejemplo, siendo autocríticos, en este proceso que fue muy intenso, muy participativo, hay dos vacíos. Uno de ellos es salud ambiental y el otro es salud ocupacional. O sea, ¿quién de nosotros, en su sano juicio, puede decir que eso no es prioridad? No necesitamos, a cualquier transeúnte le podemos preguntar y va a decir que sí. Entonces, nosotros, con mayor razón que trabajamos en salud, aquí no puede decir que la violencia es una prioridad, salud ocupacional y salud ambiental, que no figuran en estas prioridades. Entonces, son temas que tienen que agregarse, ¿no? Y como digo, esto es una cuestión dinámica. Ha habido prioridades regionales, no voy a entrar en el detalle, ustedes lo saben mejor que yo. Y luego se hizo una agenda, porque las prioridades son muy genéricas. Por ejemplo, intervenciones en enfermedades transmisibles, es una prioridad genérica. Necesita una agenda donde están prácticamente los problemas mejor definidos y que ya pueden ser susceptibles de protocolizarlos y desarrollar la investigación, ¿no? Solo para poner unos ejemplos de que en el 98, el 2000, una prioridad que se definió era, en caso de malaria, el contar con pruebas rápidas que se hicieron, se determinó la eficacia de medicamentos antimaláricos en Loreto y en la Costa Norte, y esto era una decisión del Ministerio de Salud, porque los médicos de Loreto decían que la droga que usaban, en este caso la cloroquina, ya no respondía al, en el caso de la malaria por falcíparo. Entonces, se tomó la decisión de hacer estudios para ver cuáles eran las alternativas terapéuticas, ¿no? Y se mostró pues que efectivamente que había resistencias y se buscó las alternativas terapéuticas. Estas investigaciones fueron publicadas y entonces estos hallazgos que eran un poco aislados, a través de esos estudios estandarizados, se mostró que sí efectivamente había resistencias, se definieron nuevos esquemas y se establece una vigilancia y políticas de drogas antimaláricas, ¿no? Cómo es que la investigación se traduce en normas y en políticas, ¿no? Y esto ha trascendido la frontera de Perú y ha permitido contribuir a hacer lo mismo en Ecuador, en Bolivia. Eso es para ver cómo es que la necesidad de un rol rector, ¿no? Que alguien, en este caso el Estado lo hace, pero como digo, esto es una construcción de todos en la que nos ponemos de acuerdo. El financiamiento, el aseguramiento y la designación de fondos. Entonces, acá los fondos básicamente tienen del tesoro público o pueden ser de los grandes, ¿no? Acá hay la necesidad de que deberamos establecer convenios o asociaciones para financiamiento de proyectos de estrategias de investigación, concertación con organismos de ciencia y tecnología. Por ejemplo, el CONCITEC ahora ha lanzado un concurso, ¿no? Para investigación y ha definido sus prioridades. ¿Qué cosas va a financiar? ¿Qué cosas no? Son hasta 350 mil, creo, por proyecto, ¿no? Como máximo. Entonces, si ustedes ven ahí, nosotros cuando tuvimos una reunión con ellos, por ejemplo, les propusimos que debiera investigarse sobre pruebas rápidas para enfermedades transmisibles, ¿no? Porque esa es una necesidad, ¿no? Prácticamente en todo lo que quisiera tener en el campo una prueba, una tira reactiva que en 10, 15 minutos dé un resultado. Esa es una necesidad, no es fácil llegar a eso, ¿no? Porque hay mucha tecnología que usar para llegar a eso, pero es una necesidad. Entonces, se propuso felizmente, eso aparece, por ejemplo, en lo que CONCITEC ha planteado. Y lo otro es el marco regulatorio para asignación y utilización del financiamiento público, ¿no? Por ejemplo, en hospitales en Lima, tenían un fondo que por el desarrollo de ensayos clínicos, tenían un fondo que se llamaba fondo intangible. Y como su madre decía intangible, nadie lo tocaba. Y entonces no lo gastaban, por lo tanto no se hacía ninguna investigación. Era intangible. Y los administrativos decían, eso es intangible, ni lo toques. Y entonces tenían medio millón, otros tenían un millón, otros diferentes montos y nadie le gustaba. Entonces, una reunión que hicimos hace dos años, surgió el problema, ¿no? Y entonces, ¿qué dijimos? Tiene que haber una norma para que los administrativos tengan confianza y digan, ah, no, la norma tal dice que se puede gastar. ¿Y de qué forma? Y entonces se sacó una directiva, ¿no? Entonces, decían, ah, pero si el instituto saca una directiva y las administrativas están cerradas y a eso será para el instituto, nosotros nada tenemos que ver con instituto, nosotros somos hospital, pueden tener razón. Y entonces aquí hicimos, lo publicamos en el peruano. Y como salió en el peruano, ahora todos la hacen caso, ¿no? Pero es el mismo documento, solo que está publicado en el peruano. Pero ya se está usando, por ejemplo, ese fondo, ¿no? Entonces es importante que haya marco regulatorio. Y eso resulta de reuniones de este tipo donde identificamos problemas, que puede ser un problema que pareciera intrascendente como este. Sí. Buenos días. Nosotros en los hospitales de la La Pallete, como un comunicado que ha hecho con el sistema, hemos comunicado a la comunidad, tanto de legislación como a la comunidad, en su conjunto para que se tenga en cuenta los proyectos que está financiado el CONCITEC. Pero resulta que cuando nosotros hablamos con la parte administrativa, ahí hay un pollo de botella porque todos los fondos que reciba el Ministerio de Salud van al MEF. Entonces, no sé cómo es que se pueda hacer la gestión en cuanto al financiamiento. Yo tengo un proyecto, por decir, y es financiado por CONCITEC, cómo es el proceso administrativo para ese proyecto. Usted habla de una regularización y normativa. ¿También está viendo esa situación? La realidad no es regularización, sino es regulación. Podemos terminar y luego hablamos, pero sí, es un problema, es un problema, ¿no? Que hay que verlo. Lo otro es, hay que hacer estudios y análisis de fuentes y flujos de financiamiento igual, ¿no? Este, por ejemplo, hay entidades que ganan un millón de Bill Gates y de otras entidades y todos los demás solo miran, ¿no? Entonces, se pierde por walkover, no es porque no hayan capacidades para hacer. Entonces, lo que necesitamos, por ejemplo, como Estado, la mayoría de acá son Estados, incluso muchas universidades, debería haber grupos especializados en escribir grant. Que sepan, porque hay una cierta especialización para eso. No basta el conocimiento técnico del tema, sino tiene que haber gente que domine el inglés, domine los esquemas que utilizan o requieren estas entidades financieras, entonces se puede postular con propiedad, ¿no? Entonces, nadie se atreve. Entonces, hay uno o dos universidades en el Perú que sí saben hacer y son las únicas que tienen el beneficio. Y está bien, porque han sabido lograr ese acercamiento. Entonces, este, por ejemplo, es un problema, ¿no? Que dejamos pasar. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con un grupo de Alemania que han venido en la Comunidad Económica Europea. Yo no sé cómo es que a pesar de la crisis ellos tienen plata destinada para apoyar proyectos de investigación en Sudamérica, pero no postulan. Por ejemplo, tenían 10 proyectos, solo hay uno que han postulado. Y tú y yo le digo, debe estar en alemán. No, no está en alemán, está en inglés, pero ni inglés, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, que debiéramos ver. El otro tema es la creación y sostenibilidad de recursos, ¿no? Hay que crear políticas de incentivo para estimular la inversión público-privada en investigación y formación de recursos humanos. Entonces, acá es el tema del canon, por ejemplo, ¿no? Coordinar con instancias competentes las políticas de formulación y desarrollo de recursos humanos. Este es otro tema, ¿no? Importante, la formación de recursos humanos en investigación. Esa masa gris que debiera estar haciendo las propuestas de investigación, hay la necesidad de formarlos. Y lo otro es cómo interactuar con grupos extranjeros que también vienen, ¿no? O sea, nosotros tampoco debiéramos ser autárquicos y decir, nosotros hacemos solo porque todo es nuestro. Entonces, yo lo que les quiero decir a estas alturas es de que si nosotros tenemos bien identificadas nuestras prioridades sanitarias, nuestras prioridades de investigación y las necesidades de resolver esos problemas, que venga cualquiera a ayudarnos, con plata, sin plata, con conocimiento, a ellos no interesan. O sea, lo que pasa es que si yo estoy seguro de lo que quiero, me puedo aliar con cualquier investigador del mundo que quiera trabajar en lo que yo quiera, ¿no? Y creo que ese es un principio básico que deberíamos tener. Lo otro es facilitar la creación y desarrollo de redes entre centros, ¿no? Y es igual. O sea, en las regiones hay universidades, cómo las direzas, las visas se asocian con las universidades, o cómo las universidades entre ellas también se asocian. Entonces, es importante, como ustedes ven, la columna vertebral de todo esto son las prioridades. Si están bien definidas y hay una agenda, entonces ahí se van alineando las instituciones públicas, privadas, académicas, no académicas, para desarrollar esas investigaciones y el resultado al final va a ser que se va a contribuir a la solución de los problemas, ¿no? Entonces, hay capacidades que crear. Como decía, deberíamos tener un mapa de todas las capacidades en recursos de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Qué capacidades tenemos como país y qué cosas podemos intercambiar con las otras instituciones, ¿no? Entonces, hay capacidades, por ejemplo, en el caso del instituto tenemos equipos para genotipificación, para secuenciamiento, pero que están subutilizados, porque no hay la demanda como para decir, este, mira, yo tengo un virus, una bacteria, una planta, ¿no?, que quiero secuenciarlo, no hay eso, entonces, si nos ordenamos y probablemente algunas universidades igual tienen, por ejemplo, hace una semana fui a San Marcos, en biología tienen un microscopio electrónico, ¿no? El Instituto de la Papa tiene un microscopio electrónico, entonces, y así deben haber equipos muy sofisticados o valiosos que no necesariamente tengo que comprarlo para hacer una investigación, pero si sé dónde están, entablamos esa relación y podemos avanzar, ¿no? Y en el cuatro punto, la publicación, síntesis, difusión y utilización de la investigación, no basta publicar, como decía, hay muchas publicaciones, pero, por ejemplo, en Sistircocis, ¿no?, hay muchas publicaciones, pero el problema de la Sistircocis sigue siendo un problema, entonces, ¿cómo es que estamos contribuyendo a solucionarlo? Yo no digo que la investigación va a solucionar los problemas, sino debe contribuir, ¿no? Entonces, la publicación es considerada el principal producto del proceso de investigación, pero esto debe terminar en su difusión y en la utilización de la investigación. Deberíamos tener más revistas, ¿no? Acá, claro, yo como instituto diré, yo soy orgulloso de que tenemos una revista indexada, al contrario, no estamos tan orgullosos, porque tenemos una sola revista de salud indexada en Medline. Hace poco, la revista de biología de San Marcos se indexaba a ICI, entonces, ya un poco uno se siente más contento, porque hay más instituciones que se están indexando, entonces el gol sería, por ejemplo, de que hayan más revistas indexadas y eso va a permitir que haya más publicaciones y más interés de los investigadores, entonces se va generando también todo un proceso, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que trabajar también. Ahora, no solamente uno puede publicar, pues, en revistas peruanas, sino también en el exterior, obviamente, y la mayoría de las publicaciones en realidad están hechas en inglés, en revistas extranjeras, pero hechas por extranjeros, muy poco por peruanos, ¿no? Entonces, el otro tema que quería tocar es que la investigación en salud tiene diferentes niveles, ¿no? A nivel subindividual, la investigación biomédica, que de repente hacemos mucho de esto, ¿no? A nivel individual, la investigación clínica y el comportamiento y las conductas de las personas, ¿no? La otra, la investigación poblacional, que es de salud de la población y los determinantes, investigación en política de salud, y esto es lo que menos hacemos, ¿no? Investigación en sistemas de salud. Por ejemplo, ahora que se va a hacer una reforma del sistema sanitario, ¿qué investigaciones tenemos sobre por qué funciona o no funciona nuestro sistema sanitario? Esto de las postas, centros de salud, hospitales, se han cambiado por nombres que ni nosotros mismos nos entendemos, ¿no? Entonces, este, no tenemos estudios, por ejemplo, que hayan hecho una evaluación y ayer, por ejemplo, hablábamos con el director o el presidente del CISOL, con el doctor Ugarte, y todo eso, por ejemplo, es un conocimiento, este, para nadie es un secreto que estos sistemas de hospitales están teniendo éxito, ¿no? Pero, ¿por qué? Su éxito está en que lo que es atención primaria lo han convertido en atención primaria, pero con servicios especializados. ¿A quién no le va a gustar que vas por un dolor de estómago, tienes 50 años y te dicen, pucha, ¿cuánto tiempo estás con tu dolor? Ya estoy un mes, eso puede ser una neoplasia, te hago una endoscopía que te vea al costal gastroenterólogo, ¿quién no va a querer eso? Lo que, y eso también tenemos que pensar que el concepto de atención primaria no es que es una cosa simple y que lo puede ver, pues, el primer nivel que puede ser un técnico sanitario o un médico general. Entonces, yo creo que el éxito de CISOL, por ejemplo, va por ahí, ¿no? De que te atiende oportunamente, te ve el especialista y te soluciona, o por lo menos te da la idea de que te estás solucionando el problema, ¿no? Y eso es lo que le gusta a la gente y la gente paga, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, eso yo le decía al doctor, Eso debiera estar publicado, sistematizado y aprendemos todo de eso, ¿no? Cómo es que eso funciona y por qué la gente se comporta así. Entonces, si eso es lo que quiere la gente y funciona y le soluciona problemas, entonces, ¿por qué no lo hacemos de manera sistemática, ¿no? O con una política de Estado. Entonces, este tema es el que menos investigamos, por ejemplo, ¿no? Y también necesitamos desarrollar tecnologías para solucionar problemas, ¿no? En este caso, también esto es una golondrina no hace el verano, este, esto ya como dos años se elaboró un kit de diagnóstico para dengue que, este, está siendo ya compartido con otros países del grupo andino, ¿no? Y esto es un Madin Perú porque su nombre es Tariki, ¿no? No es japonés, es quechua, ¿no? Significa, porque en Ecuador me dijeron ese producto japonés debe ser bueno, no es japonés, Tariki significa te encontré o te pesqué o te pillé. Igual, entonces están saliendo nueva tecnología y como eso, por ejemplo, en caso de tuberculosis que esperamos un mes, mes y medio, dos semanas para un resultado, ahora eso lo puedes tener en tiempo corto, 48 horas, ¿no? y saber si es MDR o XDR, pero eso, yo en Lima tengo un laboratorio bien bacán y, este, y qué pasa con la gente de las regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de Madre de Dios o Cayali, se ha descentralizado entre comillas, ellos nos mandan la muestra y acá se hace el genotaje y por el NetLab se le da el resultado. Lo que antes se demoraba, o sea, la prueba per se, por ejemplo, el MOTS o el GRIES, dos, tres semanas, un mes, la prueba sola, más que llega al director de ahí a la otra oficina y llega al médico un mes, dos meses, ¿no? Con todas las consecuencias que eso significa. Ahora, en el peor de los casos, demorando puede llegar en una semana, pero ya se ahorra un montón de tiempo, se está evitando la transmisión de estas cepas y sobre todo se está beneficiando al paciente. Entonces, ¿cómo hacemos también para acercar esto si hablamos de inclusión social? Esta tecnología a nuestra gente, ¿no? Igual, utilizar las técnicas para saber cómo están circulando los virus, ¿no? De dónde vienen. Ahora que hablamos mucho de la comida peruana y de la alimentación saludable, debemos investigar mucho más. Esto es un intento de tener tablas de composición de alimentos, pero deberíamos tener en cada región, por ejemplo, ¿no? Todos los alimentos en la región deberían tener su tabla de composición. Y hace unas semanas, no, el año pasado vimos un grupo alemán, por ejemplo, que está trabajando con bolivianos y peruanos solamente en ají. Ellos han identificado como 200 especies de ají, pero de esas solamente 6 tienen alto valor antioxidante. Entonces, ellos lo han hecho, han hecho ensayos clínicos incluso con esos productos, los han estudiado bien y quedan hechos. Por ejemplo, si este ají crece en Utcubamba a 2.500 metros en tal latitud, tal paralelo, decía, este es el ají de Utcubamba que está a tanta altura, tal latitud y no hay en el mundo otro igual, porque tendría que tener tal latitud y tal altitud para que sea uno igual, por las condiciones ambientales, la tierra y todo, hace que ese ají solo haya ahí. Entonces, con eso le ponen un precio y ese es su precio, ¿no? para exportación, ¿no? Entonces, todo el valor agregado que se le puede dar si tuviéramos evidencias de los productos que tenemos en nuestras regiones, ¿no? y esto para ver esta foto por sí sola vale más que mil palabras si queremos hablar de determinantes sociales. Ustedes han visto esa quema de la caña, las ratas que se salen con sus pulgas y su yersinia. Al costado había esta vivienda, ¿no? Esas chacras que están para acá delante y acá había vivía una familia de seis miembros, el papá, la mamá cuatro niños migrantes de Cajamarca y a qué se dedicaban los padres a esta cosecha de la caña de azúcar. Entonces, ¿cómo no se van enfermados de peste, bueno, si estaban ahí viviendo esas condiciones y dormían en el piso y ahí están las pulgas, las pulgas, tenían un perrito de paso, o sea, no necesitamos más palabras, eso es lo determinante, migración, pobreza, condiciones de vida. Entonces, fuimos a hablar porque hoy una empresa es dueña de esto, de azucarera, y decir, ¿cómo podía vivir esa gente en esas condiciones? Entonces, el sugerente de esa empresa nos dijo, esa gente no entiende, ya hace dos semanas le hemos dado dos rollos de plástico y ellos no lo usan. Su solución era dar plástico a sobereros, ¿no? Entonces, ahí vemos que en pocas palabras esto que les hace ver de que no todo, el problema como salud solo no lo vamos a solucionar, pero debemos saberlo y proponer, ¿no? Bueno, esto ya para reiterar esto, entonces, para finalizar, les quiero mencionar que para contribuir de manera efectiva a enfrentar los problemas sanitarios debemos organizarlo, ya sabemos el qué al tener las prioridades, las agendas, ahora, ¿cómo lo hacemos? Es una forma, es a través de los programas de investigación, ¿no? Que para ganar tiempo, entonces, entendemos esto como la definición e implementación de alineamientos estratégicos que orientan los esfuerzos de investigación en diferentes áreas, ¿no? Para cumplir estas prioridades. Entonces, acá, estos programas de investigación representan el punto de encuentro entre los intereses provenientes del ámbito institucional y el ámbito del conocimiento científico y tecnológico. Acá, debiera decir en realidad las entidades que toman decisiones, ¿no? Entonces, en pocas palabras, un programa de investigación es un sistema que integra procesos de análisis y generación de evidencias para la toma de decisiones sobre problemas de salud prioritarios, ¿no? Eso es lo que entendemos como un programa. Entonces, tenemos prioridades sanitarias, las prioridades de investigación basadas en esto, los programas y definición de investigación específica. Entonces, ¿qué estrategias usamos? Formulamos las propuestas, validamos y priorizamos las propuestas, planificamos las investigaciones incluyendo acá el financiamiento y luego ejecutamos esas investigaciones. Si queremos tomar como ejemplo la historia natural de la enfermedad, podemos ver acá, ¿no? De que debe haber investigaciones en esta etapa como prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, eso solo es un ejemplo y acá lo que hemos dicho es que pueden haber investigaciones biomédicas, clínicas, epidemiológicas, sistema de salud donde participan los recursos humanos altamente calificados integrantes de este sistema de salud donde están en las universidades, los centros de investigación, públicos, privados, nacionales, extranjeros y un aspecto que no debiéramos olvidar de financiamiento, ¿no? Con tesoro público que puede ser ordinario, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, proyectos de inversión pública, recursos externos nacionales como el canon y los internacionales que son los grandes. Y esto para ligar todo este tipo de investigaciones para generar las evidencias que contribuyan a la solución de problemas sanitarios. Entonces, una cosa que se ha venido haciendo es ya basada en las prioridades determinar la agenda identificada ya estos problemas, hacer estos programas con las regiones, ¿no? Para el acceso al financiamiento y luego el desarrollo de la investigación, la publicación y difusión y la aplicación de este conocimiento y luego la evaluación de todo este proceso, ¿no? Entonces, el año pasado, el anteaño se han visitado varias regiones con este propósito y lo que queremos es seguir este proceso, digamos, de la consolidación, digamos, de este sistema nacional de investigación con esos cuatro componentes, pero como decía, eso no lo podemos hacer con un decreto supremo ni con una ley. Hay que construir y una vez que nuestra organización esté funcionando y tenga ya algunos resultados, es decir, ahora necesitamos pues la partida de nacimiento, ¿no? Que puede ser una ley, un decreto supremo, sobre todo esto para garantizar el financiamiento, porque si a los políticos nosotros les mostramos que estamos teniendo resultados con lo poco que nos dan, entonces, si tenemos resultados, podemos plantear que ese sistema debe tener un financiamiento, ¿no? Y que el CONCITEC, por ejemplo, financia, pero no solo es salud, financia a todos los sectores y lo que da es insuficiente para todas las necesidades de investigación que hay. Entonces, es un tema que la única forma de conseguir financiamiento adicional para investigación es a través de un decreto legislativo, ¿no? porque es un tesoro público. Entonces, si tenemos un sistema que está funcionando, hay las evidencias de que está funcionando, la posibilidad de tener eso es mayor, ¿no? Aparte, obviamente, los esfuerzos que cada institución nuestra haga para conseguir más financiamiento. Por ejemplo, para este presupuesto multianual que para los próximos tres años nosotros hemos pedido un presupuesto adicional de investigación para empezar a hacer que esto que no quede en floro, que sea una realidad de que priorizando las investigaciones, por ejemplo, se lanza un programa de investigación en enfermedades metaxénicas donde dengue, malaria o chaga sean las prioridades, por ejemplo, y dentro de esas también hay que ver cuáles son. Entonces, hay un fondo y más que concursar diría esa oferta eso para que los que conocen el tema puedan desarrollar la investigación, ¿no? Porque a veces se hace concursos y la gente por el billete que hay gente que está experta en conseguir fondos, ¿no? Entonces, se organizan pero no tienen experticia en el tema y van a cumplir a medias lo que dice la propuesta pero no va a servir realmente para el propuesto y eso por experiencia les digo que hace unos años se hizo un concurso para accidentes de tránsito ¿ya? Un millón y medio y un grupo pero quienes se organizaron un epidemiólogo dos epidemiólogos creo no quiero decir nombres pero entonces pero ninguno tenía experticia en accidentes de tránsito ninguno pero como tampoco hay expertos en general ganaron el concurso y se le tuvo que dar la plata y se gastó la plata ¿y cuál es el impacto de eso? Nada nada tuvimos que al final exigirles mira por lo menos publiquen pues nosotros en el contrato no decía publicación contrato es informe y ahí están nuestros tres informes ya sea desde el punto de vista legal tenían razón entonces hay cosas que son legales pero ilógicas y hay cosas que son lógicas pero ilegales en este caso era legal pero ilógico si el objetivo era generar un conocimiento para difundir para producir un cambio no está el informe y ese es tu problema si lo publicas entonces eso para terminar de que este sistema nacional de investigación y los programas de investigación son una construcción que queremos compartirla con ustedes y seguir avanzando yo creo que esta reunión para nosotros es muy significativa y el solo la presencia de ustedes y el interés que tienen esto es parte de este propósito que tenemos como como Estado ¿no? Muchas gracias bueno agradecemos al doctor César Cabeza Sánchez jefe institucional del INS por su siguiente posición no sé un rol de preguntas doctor César todos sabemos que la investigación efectivamente es un proceso que está en marcha y todo ese proceso ustedes se lo están fortaleciendo preparando más y capacitando más a las personas que desean hacer investigación se habla también de financiamiento y yo diría que ahora estamos pasando por diferentes escenarios como los que ha mostrado usted de bastante pobreza pero también de abundancia diríamos nosotros y que acá lo que faltaría es o sea lo que considero que deberíamos fortalecer una de ellas es que tengamos un un discurso quizás porque la visión existe no solamente bioética aunque ya ya se ha corregido ahí de ética en investigación pero todavía seguimos hablando de la bioética con la cual nosotros reduciríamos en nuestro campo y en nuestro accionar financiamiento efectivamente que todo esto es un proceso y lo que hay que hacer son alianzas estratégicas y hay una efervescencia diríamos en lo que es la investigación y va a venir mucho dinero y muchos capitales de como los hay otra cosa más que quisiera pedirles es que existen dineros del cano sobre el cano para hacer las investigaciones entonces no sé si es que pedir una ley pedir una una norma posiblemente como usted dice ya está hecha pero sería necesario reglamentar o hacer recordar a las universidades a los hospitales a las diversas que tienen plata para investigación de que todo trabajo se haga revisado en base a un protocolo de investigación porque hacer investigación no solamente compete a medicina sería demasiado riesgoso encasillarnos nosotros en que epidemiología debe encabezar eso sabemos que no es correcto entonces lo que hay que pedir y eso quisiera por favor que lo reflexionemos todos es que toda institución del estado para hacer trabajos de investigación ya sean a un tesis sean de pregrado o de posgrado que estén financiados con dinero del cano y de sobrecano con tesoro público deberían pasar por un comité de ética no sé qué le parece la intervención totalmente de acuerdo en la medida que las casi todas las direcciones se dan con más comités yo creo que es importante lo que mencionas y como se ha mencionado ese es un poco el rector de estandarizar procedimientos entonces un tema importante que eso tenga taña a las universidades y acá hay varios profesores universitarios de que por ejemplo los modelos de tesis tienen mucho retraso digamos en cuanto no sigo actualizado de hace años entonces hemos estado visitando algunas universidades y hemos encontrado eso incluso hay un documento que lo vamos a compartir si nos dan su correo se hizo una investigación de todas las variedades de esquemas de tesis que había en las universidades y nos hemos encontrado con cosas bien diversas ¿no? entonces cuál es nuestro claro ahora si decimos eso las universidades van a decir están viendo contra la autonomía universitaria pero yo creo que acá no vamos a llegar a eso acá es una cuestión técnica que el ánimo es mejorar y entonces estamos proponiendo que haya un esquema unificado para porque la ciencia es esa que puede ser intercambiada en cualquier parte del mundo incluso yendo ya más por ejemplo hay varias universidades en el extranjero y algunos en el país que están pidiendo que para graduarse es un artículo científico ya no es el mamotreto así que está bien añadita colores bien guardado en algún instante sino un artículo que esté publicado y que un montón de gente en el mundo lo esté leyendo al final la investigación es para eso ¿no? entonces ese por ejemplo es un tema que tiene que ver con la rectoría ¿no? de que deben haber procedimientos estandarizados que no se contravienen con intereses de nadie al contrario eso te garantiza de que la investigación esté bien hecha el dinero bien gastado y el resultado útil o sea ahí no hay que yo soy privado que yo no que yo soy universitario no todos deberíamos estar con el mismo esquema ¿no? igual la cuestión ética o sea todos si mi trabajo es observacional y no tiene que ver aparentemente con cuestiones éticas igual el estándar es que diga si este estudio no requiere una evaluación ética pero ya está registrado como tal ¿no? entonces todos esos son procedimientos que deberíamos ponernos de acuerdo y lo otro que sí es importante es que en el canon no sé si eso ha cambiado porque hasta hace dos años o un año era el problema de que con dinero del canon no podías contratar personal entonces ¿quién va a hacer la investigación? yo estuve no sé alguien es de Trujillo acá yo estuve en la Universidad de Trujillo tiene un laboratorio excelente de biología molecular bacán todo y entonces ya habían tres personas ahí ¿no? y uno era el profesor nombrado y los otros eran aficionados alumnos que estaban esperando si alguna chambita le dan y no lo podían contratar ¿no? entonces pero ese problema se ha visto en otras regiones también entonces ¿cuál es la solución para eso? hay si yo creo si es que todavía no lo han solucionado es de entre todos los que tienen canon juntarse y así tienen tienen este representante del congreso en cada región deciden mira esto a una salida pues si hay una norma porque decían que la ley no podía impedir hacer eso entonces si es de ese nivel la decisión ponen de acuerdo y dicen mira tal porcentaje del canon debiera ser para contratar recursos humanos bajo esas condiciones nada más pero si no se hace eso podemos tener laboratorios sofisticados equipos pero si no hay gente ¿quién va a hacer la investigación? o sea eso por ejemplo es una cosa crítica ¿no? entonces si así hablando como sistema debemos identificar eso entonces alguien debiera liderar ese proceso para decir mira nos juntamos y hacemos un pedido concreto se habla con los congresistas y nosotros por ejemplo tenemos acceso a la comisión de ciencia y tecnología y le podemos plantear ese problema pero alguien nos lo tiene que pedir ¿no? entonces si hay un o las universidades claro entonces esos temas por ejemplo que no tienen que ver con la investigación per se pero si no se soluciona no va a haber investigación entonces ese es por ejemplo un tema crítico que podíamos ver ¿no? buenos días doctor le habla Vanessa de Yacucho tengo una pregunta que siempre me he hecho cuando se habla de investigación y el INS cumpliendo este rol rectoría en la gestión de investigación no sé de qué forma puede participar en el marco regulatorio presupuestario de los programas estratégicos sanitarios llámese PPR esto le comento porque cuando se quiere hacer investigaciones o hay voluntad de hacer investigaciones hay necesidad se han establecido prioridades de investigación en nuestras regiones tenemos un eslabón un pare un stock ahí que no digan no hay presupuesto para investigación pero en las definiciones operacionales del PPR no está incorporado para hacer investigación salvo a lo que yo he revisado todo me he dado de hacer la lectura todo encontrar en el programa articulado nutricional ahí hay investigaciones pero también que dice solamente debe programar el CENAM y no sé hasta dónde es cierto porque los coordinadores de las estrategias dicen no esto lo puede hacer CENAM pero ustedes no y de verdad es muy difícil y pienso que en cada programa estratégico hay intervenciones sanitarias que ameritan medir eficacia impacto y creo que el INS debería también en eso normal o no sé en qué sentido y así quizás avanzar la investigación en nuestras regiones Claro es una pregunta interesante que como usted ven de estos cuatro puntos de lo que hemos planteado del sistema está el de rectoría que hemos hablado en la pregunta ahora está hablando de financiamiento si es cierto eso de que nosotros hemos tratado de que aparezca con el término de investigación en el PPR en las otras programas presupuestales pero que no se ha puesto sin embargo hay una salida ahí ahí dice evaluación también entonces en ese componente de evaluación se puede usar el dinero para hacer investigaciones sobre todo investigaciones operativas y lo otro con el Senan es igual eso se puede hacer coordinación con el Senan para ver que hay investigaciones que obviamente el Senan está en Lima y los problemas están en las regiones entonces lo que tenemos que solucionar son los problemas que están en las regiones entonces es cuestión de ponerse de acuerdo para ver de hacer investigaciones que sean multicéntricas ¿no? bajo un solo protocolo por ejemplo y que se puedan hacer con el dinero del PPR ¿no? Bueno doctor primeramente para felicitarlo y por su ponencia y bueno soy de la Universidad Nacional de Piura y y quería dar a conocer de que el dinero que tiene Piura que goza la Universidad Nacional de Piura si estamos pagando yo soy director del Instituto de Investigación y si estamos pagando algunos servicios especialmente que requiere por ejemplo algunos investigadores la universidad ya va a iniciar 36 proyectos con 7 millones de soles y cuando queremos consultoría por ejemplo dentro de un proyecto que se requiera consultoría contratamos una consultoría contratamos consultores pero que trabajen el tema de investigación no por parentesco sino investigadores que si alguien quiere contratar una asesoría evaluamos la experiencia que tiene ese consultor que va a venir entonces se le contrata no por amigos porque hay que tener mucho cuidado también porque el dinero de cánodo se puede utilizar para otras cosas también hay que hacerle recordar aquí a los en la dirección yo soy agrónomo a la dirección de belleza a la dirección de salud darles a conocer de que la universidad nacional de Piura especialmente los que son de Piura prioridad número uno conviene la salud pública y la universidad lo que lo que hay que tocar es las puertas nada más tocar las puertas a la universidad es que es tan decano para trabajar en proyectos con equipos y con equipos multidisciplinarios porque eso es lo que se requiere hablamos del dengue hablamos de los biólogos entomólogos comunicadores sociales porque son parte del equipo que debemos trabajar entonces si se puede si se puede utilizar el fondo entonces yo con ese dinero si se puede pagar la investigación por ejemplo estamos en un proyecto también como se puede utilizar el dinero de cánodo por ejemplo tocar las puertas a los gobiernos regionales estamos trabajando en un proyecto de autosuficiencia alimentaria en la zona de la sierra especialmente en la zona más pobre donde el gobierno regional ha destinado una partida hay una ONG americana también ha destinado una partida de dinero como también el gobierno local que es interés para esta zona entonces hay un aporte por ese lado de estas instituciones que prioridad número uno ese es el problema de autosuficiencia alimentaria entonces lo que lo que falta es tocar las puertas por ejemplo no es posible de que bueno a pesar ya lo dijo anteriormente un doctor de que a veces estas cosas que pasan con el dinero de cánodo que a veces no se puede utilizar yo creo que estoy política política de gobierno y política también de los mismos rectores que tienen que presionar que cambie el sistema porque no es posible también de que un dinero de cánodo que se quiera utilizar por más que se tenga ambición de los investigadores demore un año para que salga el dinero para que entre a funcionar entonces hay que ya hay una comisión la otra vez hemos dado una charla a la comisión de investigación del del congreso ya hay se ha dado a saber todas estas cosas la NDR también ya ha elaborado una propuesta para que modifique esta modifique y se agilice porque no es posible también de que a los investigadores no se les pague en cualquier país del mundo el 15% de un presupuesto de un proyecto de investigación se les paga entonces para que se hagan bien las investigaciones entonces tenemos profesionales en todas las áreas muy buenos eso sí también hay que rescatar los profesionales que tenemos aquí en el Perú son muy buenos lo que falta ellos quieren nada más la iniciativa que tiene que ver para que se entre con estos proyectos y también es una vergüenza también decirte que hay universidades que gozan de cano gozan de cano que tienen hasta 300 millones 500 millones de soles dinero de cano para investigación y no se está utilizando muchas gracias bueno de acuerdo doctor excelente su experiencia por ejemplo esa experiencia de Piura debieron compartirla con todo lo demás ¿cómo la hacen? para que la plata venga sola en el buen sentido de la palabra para la investigación entonces yo creo que esa experiencia por ejemplo si lo están haciendo ellos porque han conseguido un camino entonces ese camino por ejemplo es cuestión de compartir con los demás y yo les propondría una cosa que lo hemos estado hablando en la última reunión que tuvimos de UNASUR nosotros el Instituto Nacional de Salud de Perú es el coordinador de la red de institutos nacionales de UNASUR o por lo menos era hasta hace dos meses y nosotros propusimos que en la página a través de la página web se vea esta cuestión de lo que es la gestión del conocimiento lo que es una forma para que uno se actualice ¿qué hace? o va a conferencias que son periódicas o lee revistas últimas que salen pero para que se publique un artículo ustedes saben puede pasar un año dos años o meses y ese conocimiento podría ser muy necesario antes entonces ¿qué estrategia se usa? y eso surgió de los empresarios que ellos quieren porque cuando hablan de la bolsa que cae o sube ese dato lo tienen que tener así entonces acá aplicando eso a salud también se puede usar esa estrategia de gestión del conocimiento donde si hay un listado de expertos en determinados temas uno tiene su correo electrónico y hay la aceptación de ese investigador de contestar o pertenecer a esa red entonces yo tengo un problema concreto yo le hago una pregunta y ese experto además de estar actualizado porque va a las conferencias lee los últimos papers tiene la experiencia y elabora todo ese conocimiento y te la da justo lo que tú quieres y ese es otro tema que a través de ese sistema se puede hacer a través de la página web generar un directorio de investigadores expertos en los temas pero que tengan esa voluntad de participar y se puede hacer esas consultas entre los investigadores es un tema que el instituto lo puede propiciar como en curso eso hemos hablado con los otros institutos de Suramérica Osvaldo Cruz Argentina varios están de acuerdo entonces esa red puede irse ampliando ya a otros que estén fuera de UNASUR pero eso es algo que también podríamos hacer y en ese sentido por ejemplo lo que dice el colega de Pibra ese conocimiento que tiene de cómo están haciendo es algo que puede compartir con los demás que tienen cano la última pregunta doctor Isarro quisiera pedir alguna especie de ayuda o asesoría al instituto nacional de salud en un tema que es muy importante para las regiones fundamentalmente y también para el país en torno a lo que es los accidentes de tránsito el estado peruano ha implementado una serie de leyes ya por ejemplo ver el control del vehículo la capacitación que duerma sus horas adecuadas alternancia de choferes la capacidad de las carreteras señalización etcétera pero no ha considerado un tema que a mi criterio es importante hice mi carrera de médico en la ciudad de Lima mientras trabajaba como transportista de productos mobiliarios entonces ahí he podido ver algunas discusiones que como era estudiante de medicina eran justo del tema entonces uno de los puntos es lo que yo voy a proponer en mi región es lo siguiente que se capacite al elemento principal que es el recurso humano un ejemplo en física mecánica básica que es cantidad de movimiento dos vehículos a 40 kilómetros por hora chocan yo vengo a 40 y discuten yo he visto cuantas veces esto y no saben que en la física cuando es el choque frontal se multiplica la masa por la velocidad en conclusión si los dos vendrían a 40 la sumatoria del efecto es de 80 kilómetros por hora que es inercia de reposo y de movimiento que es vector resultante coeficiente acepto sencillo un chofer experto viene manejando en la zona de Ayacucho en la altura cuando ha caído hielo y no sabe que es coeficiente de rozamiento y cree que con su maniobra izquierda derecha iba a resultar en fisiología no saben que es concepto de el ciclo circadiano porque las muertes los partos y algunos fenómenos de enfermedades crónicas son a cierta hora no sabe que es la respuesta del reflejo el automatismo pero tiene que ver eso con otras condiciones por ejemplo interesa saber que es el sistema microsomal hepático es decir llegan a un lugar determinado hacen su almuerzo y consumen un par de cervezas ya te vas dos más dos más y él toma está de lo más lúcido pero el fenómeno de absorción se da y miren donde suceden los accidentes miren la hora y no solo eso es cuestión social cuando yo discuto con los transportes todas las veces nunca he recibido el apoyo de un compañero de viaje todos me dicen compra tu carro pues vete en lo propio o decir por llegar media hora una hora más antes prefieren arriesgarse a todo entonces yo les digo pero miren el techo de vida yo estoy yendo a un curso me interesa la vida trabajo en un hospital soy patólogo cuántas necropsias vemos por la estupidez de un conductor entonces miren miren parezco vendedor ambulante todos se ríen de un tema en el que es muerte cuántas veces muerte se ve a tal extremo grado que hasta chiste queda del patólogo se accidenta una persona y la mujer viene llorando mi esposo se ha accidentado a señora le dice el patólogo acá en el informe le damos por partes del ombligo para arriba y del ombligo para abajo ahí la mujer dice ¿cómo está el ombligo para abajo? normal enterito y del ombligo para arriba esa parte todavía no lo traen está en el accidente entonces esa es la visión del peruano ¿cómo modificar solo viendo a la máquina a la experticia física del conductor y no a lo que tiene acá? ¿cuántas veces para salir de una reunión se para en un pie y se siente bien y está en esa fase pero sigue ingiriendo y lo lleva como un almacén que se va absorbiendo? ciclo circadiano es importante nada de esto se toma en conocimiento entonces en el peru la educación y la salud son la estructura del desarrollo de los pueblos pero ¿quién va a querer invertir pues en estos tipos de estudios? entonces creo que lo haré pues de una u otra forma pero cuando vemos la cantidad de cadáveres cuando abarrota nuestro hospital un solo accidente cerca de Ayacucho colapsa nuestro hospital regional ¡pruf! eso es real ¿cuántas veces en cinco años que estoy en Ayacucho? pero estos temas ¿a quién le interesa? entonces al escuchar la exposición tan amplia de la investigación que el doctor nos ha presentado entonces sí encuentro una fortaleza grande en docencia universitaria soy también alumno de posgrado este tema de interés actualizado con la información lo voy a llevar y espero que también el Instituto Nacional vea si es factible esto sería un estudio multicéntrico por regiones etcétera de acuerdo ha tocado un tema muy álgido y este en realidad nosotros vamos considerando este tres prioridades que no están en las que se habían previamente acordado ¿no? medio ambiente salud ocupacional y violencia y accidente de tránsito ¿no? esos son tres temas que tienen que entrar y obviamente tienen que entrar con presupuesto no será mucho pero hay que empezar ¿no? y es cierto yo la otra vez viajé a de Arequipa a Espinar pero la noche anterior a mi viaje había escuchado una charla sobre esto del circo circadiano y que los choferes por ejemplo los que van a Huancayo van y regresan y no duermen y que cuál es el concepto del chofer de que del descanso ¿no? mientras maneja él está trabajando pero si está haciendo otra cosa como limpiando el carro o yendo a comprar eso es descansar y entonces en la noche otra vez se embarca y viaja ¿no? y los accidentes obviamente se dan ¿no? y después de haber escuchado eso cuando viajé de Arequipa a Espinar yo casi muero en el camino porque el chofer iba a una velocidad tal y no había forma de de pararlo ¿no? entonces ese es un tema importantísimo que está considerado y esperamos igual el uso de motos lineales en todas las regiones motocar hay varios temas entonces accidentes de tránsito es una prioridad que debemos verla y el instituto va a empezar a trabajar sobre eso no es que nosotros seamos los expertos en el tema sino es el rol nuestro de poner en tapete el problema para que los investigadores nos ayuden a generar el conocimiento para que las autoridades tomen las medidas correctivas muchas gracias gracias doctor bien agradecemos al doctor César Cabezas Sánchez enseguida antes de pasar al intermedio queremos invitar junto al doctor Cabezas al doctor Penchez Sadell y al doctor Julio Fuentes por favor puedan venir en la parte adelante tenemos un encargo para ello vamos a invitar a la doctora Rosaluz Benítez de la Dirección Regional de Salud de Piura compañeros el rector de la Universidad Nacional de Piura doctor José Raúl Rodríguez Lichtenger nos encarga agradecer en nombre de todos los participantes al equipo que ha hecho posible que estemos aquí y que formemos una red de colaboración y que trabajemos en aras de nuestras regiones por eso es que la Universidad Nacional ahorita cuenta con 16 filiales tenemos facultades en los distritos y también en las provincias pensando en que el desarrollo de los pueblos depende de la gestión del conocimiento que es lo que podemos ofrecer un agradecimiento especial para nuestro organizador para el doctor César y para el doctor Víctor y quisiera que mis compañeros entreguen los pinos de oro de la Universidad Nacional como también el Pizacorbata en nombre de todos los participantes que han hecho posible armar esta red y que podamos trabajar en conjunto ya tengo ahorita seis personas que estamos trabajando haciendo un protocolo de trabajo y creo que deberían adherirse todos para hacer un solo puño por nuestro Perú gracias bueno seguidamente pasaremos al break queremos comunicar aquellos compañeros que han tenido dificultades en entrar a la página para el curso la secretaria está tomando sus nombres para ver la manera de coordinar con los tutores y en este momento lo pueden hacer bien agradecemos a los representantes de la idea y por favor les invitamos para una fotografía protocolar junto con los doctores Fuentes Cabezas y Pinchas y Pinchas por favor para la foto protocolar agradecemos a los doctores y gracias chau y y chau y chau y chau Gracias.